Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA He ido a un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte No me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA He huido un cohete y voy directo por ti, y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase Te prometo no faltarte No me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, y cuando digas si lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, y cuando digas y lo digas para siempre Al tu lado todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas me habitas yo Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete, y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti, y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y si yo me muero volvería por ti So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm stronger now than I ever have been before. So thank you to the one who let me hold it on tight, still falling down, but I feel great for you. Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA He ido a un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Gracias por ver el video 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 Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa Yo te llevo el día de hoy 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 Yo te llevo el día de hoy